Uno de los señalados por el caso Oderbrecht sale de la cárcel para llevar el proceso en libertad desde su casita. El juez validó los argumentos de la defensa de Jorge Luis L., quienes precisan que enfrenta problemas de salud crónicos. El ex senador panista estuvo año y medio en el reclusorio norte, acusado de presuntamente recibir sobornos de la empresa brasileña para aprobar la reforma energética. Y ahora se va a su casita y seguirá su proceso.